Sí, se encuentran los casos confirmados a la baja. Ayer se reportaba el día número 22 con disminución de casos confirmados. El ministro de Salud confirma que los casos de COVID-19 en los últimos días han disminuido y pide a la población que continúen tomando las medidas sanitarias para evitar que la curva pueda generar cambios e incrementos en los casos. Es sumamente importante que continuemos con las medidas de prevención, que continuemos con el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. Han visto a todo este comprometido. Solo ayer 31 de agosto se cerró con 91 nuevos casos, haciendo ya un total de 25.820 para este 1 de septiembre, cifras que no han incrementado de forma drástica y según médicos se debe a las acciones que la población ha implementado de forma voluntaria. Pues ha disminuido la cantidad de camas hospitalarias usadas por estos pacientes, así como las consultan. En ese sentido, pues tiene razón el señor ministro. Sí, toda esta semana hemos estado sin ley prácticamente que no nos ampara en nadie, ni por parte del gobierno, ni por parte de nadie, sino que hemos estado solos. La única explicación que esto tendría es que la población realmente ha entendido el mensaje de acá a acá, de que aquí todos dependemos de uno mismo. El ministro es consciente que con la apertura económica en todos sus rubros, la curva del COVID-19 podría seguir aumentando. Que podemos esperar un repunte, sí, pudiera llegar a suceder, ha sucedido en otros países, pero estamos preparados. Tenemos más de 2.000 camas disponibles para poder atender a esa población si llegara a tener una complicación. Los infectólogos dicen que existe la posibilidad que en las últimas semanas se pueda dar un repunte del virus. Y quienes podrían estar más expuestos son los jóvenes, si no toman las medidas adecuadas. Si nosotros, al igual que otros países, como he mencionado, en Europa, puede ir en aumento el número de casos. Si los jóvenes no cumplen en estos momentos todas las recomendaciones que ya se han aprendido durante los meses anteriores, creo que sería realmente un error que no lo hicieran. Pero con esta reapertura que se dio por una falta de acuerdo político entre el Ejecutivo y el Legislativo, de no tener una reapertura ordenada en fases, pues estamos en riesgo de que podamos volver a tener un repunte o una segunda ola de infecciones. Según la curva de COVID-19 en la página oficial del gobierno, el día con más casos de la enfermedad fue el 9 de agosto con 449 positivos. Con imágenes de Roberto Linares, para el noticiero Briseida Morán. Gracias por ver el video.